Entrevista a un yankee en Osford. Pero... ¿y el yankee? ¿Qué yankee? ¿Quién es usted? Yo soy Elsa y soy inglesa. Cuéntenos, ¿a qué se dedica? Pues trabajo en la librería de mi marido. ¿Y lo pasa bien en su trabajo? ¡Maravillosamente! Allí conozco a muchos jóvenes estudiantes. Es muy divertido salir con ellos. ¿Y su marido qué opina? ¿Su marido? Es muy mayor para mí. Muy aburrido. Y bueno, me lo merezco pasármelo bien. Si lo llevo a saber, no me canso. Señora, es una desvergonzada. Oiga, ¿va a juzgarme? Pues que sepa que también tengo derecho a pasármelo bien. Pero... Así que ya puede ir. Si a otra parte... Disculpe, no se ofenda. Además, tengo que dejarle. Puede ser... El Yankee... Buscando algún libro, claro. Por supuesto. Gracias por la entrevista. Parque tyres para escolar... Estad de la publicación. Espero que relevante la empresa. Agradecimientos a todos. Canción listeners. AS. Un bitek deonductor co-cuase. La MPH de Canal. Gracias.